hola un saludo aquí seguimos con final fantasy 7 episodio 6 y bueno vamos a continuar donde lo habíamos dejado estábamos haciendo las pruebas vale nos costó un poquitín alguna de las pruebas y bueno ahora estamos aquí no en este planta que no me acuerdo cuál era de salida al like al vídeo que ayuda un montón como siempre se dice no dar al like masear el like compartir el vídeo y todo eso y nada vamos a continuar eso parecía que era un bote de roper no vale estamos en las 64 tenemos la tarjeta de las 65 así que ahora vamos a subir a las 65 y vamos a continuar esto no lo podemos abrir aquí podemos pasar vale a ver cuidado un cofre es todo cerrado verdad vale seguramente tendremos que hacer algo aquí piezas de mitad piezas de mitad y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No, no, 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 no! ¡Vale! No, vale. Pese a que digo, mejor es que va por un orden... No. Mmm... Vale. Piezas de Midgard. ¿Todo lo que se ha roto? Es una maqueta de Midgard. La ciudad que absorbe la energía de Mako. Parte incompleta. Poner las piezas, no ponen nada. Ah, nos faltan piecitas aquí, eh. Poner las piezas. Parece que se ha abierto algo. Que tontería, ¿no? Tienes que estar... ...mirando. Viajando. No, es una maqueta... ...claro, es una maqueta que intercone. ...a se ha roto, ¡eh! ¡Protelar! ¡Protelar! ...a ver... ¡Protelar! ¡Sあり John's! Oh, cerrado. Nada, nada. Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, sí. Vale, otra. Ah, qué tontería, ¿no? Tienes que recorrer todo el escenario, ¿no? Para ir abriendo. Poner pieza incompleta. Vale. Mira, lo hemos activado. Bien. No, 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 no. Puede ser cualquiera, ¿eh? Y como está dando vueltas, pues van a salir con Bader. Oh, está diferente. ¡Hostia, el martillo de la justicia! ¡Justicia! Oh, límite. ¡Tiro poderoso! ¡Vale! 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 No, 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 no. funcionaba entonces aún está en construcción cuando todo esté terminado el deseo de sin ra será la realidad deseo entonces a él está dentro de sus planes decide que sobre la energía de manos entonces está en construcción para él vale hemos completado todo pero nos falta este no tarjeta del a nivel 66 y este ya lo habíamos abierto están todos están todos abiertos vale vamos hasta aquí mira sube alguien hola uff que ahora estoy de cargar con estos archivos aunque supongo que podré conocer a muchos hombres guapos por aquí una de las ventajas de ser secretaria ufff soy yo o huele mal en las salas de reuniones seguramente ese dor venga de otra parte está oculto aquí podría haber alguna cosa no una sala de reuniones hombre irrumpir en la sala de reuniones no es buena idea pero bueno no hola cuando vas a los aseos ha sido capaz de oír voces de alguna parte como si fueran susurros voy a voy a va a haber otra junta entre los directores me pregunto si hablarán sobre el incidente de la plataforma hola aquí hago lo que más me gusta puedo ver el mundo entero con tan solo pulsar un botón vamos tenemos que construir el futuro de mago que no 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 eso no eso eran los lavabos donde dice que se escuchaban susurros que asco esta sucio subir e echar un vistazo un vistazo tirado a la cadena primero no es el ¡Suscríbete al canal! ¿Se estimula que el coste de los daños sea casi de 100.000 millones de kilos? ¿Se estima que el presupuesto para la reconstrucción del sector 7 es de... ¡No vamos a reconstruir nada! ¿Qué? Vamos a dejarlo tal y como está. En vez de eso, vamos a continuar con el proyecto Neo Midgard. ¿Se refiere al tema de los ancianos? La tierra prometida pronto será nuestra. Por ello, quiero que subas el precio de la energía en Mako un 15% en todas las partes. ¡Subida, subida! ¡Hyo, hyo, hyo! Seguro que eso significa dinero para el programa de desarrollo espacial. Dib y Escarlata se repartirán los beneficios obtenidos de la subida de energía en Mako. ¡No, vaya! Señor presidente, subir las tarifas hará que nuestros ciudadanos pierdan la confianza en nosotros. No te preocupes por eso. Esos estúpidos no van a perder la confianza. Al contrario, confiarán aún más en la compañía. ¡Ja, ja, 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 ja! Después de todo, nosotros hemos salvado a la gente del sector 7 de esos terroristas. ¡Maldito mentiroso! ¿Qué hay de la chica? Como especímen es inferior a su madre, aunque aún estoy en procesos de comparación con su madre y falna, la diferencia en la fase preliminar es de un 18%. ¿Cuánto tiempo tardarán esas pruebas? Alrededor de unos 120 años. Será imposible en nuestro tiempo de vida. Y obviamente, tampoco en el del Espectiven. Por eso estoy pensando en que procree. Así podríamos conseguir que engendre otro que aguante la experimentación más tiempo. ¿Y la tierra prometida? ¿No os tranquilizarán nuestros planes? Esa es mi convicción. En cualquier caso, la chica será una madre bastante fuerte. Aunque tiene algunas debilidades. ¡Ja, ja! ¡Joder, quiere hacer la que cría ahí! Con esto concluye la junta. O sea, se le ha quedado una. Aquí hay algo que apesta. Están hablando de Iris, ¿verdad? Ni idea. Seguro que sí. Vamos a seguirles. Vale, tenemos que ir para atrás. Oye, ojo, ojo. Vale, el problema es que no vamos a poder avanzar más, ¿no? Por aquí no podemos ir, ¿no? No. Está la sala de juntas, pero no podemos hacer nada aquí. ¿Hay un tío ahí? Ah, el de antes, ¿no? Vale, el de... ¡Uf, uf, uf! A ver, a ver, a ver. Nosotros no vamos a poder entrar aquí. No tenemos llave de acceso. Aunque se ha dejado la puerta abierta. Muy conveniente. Ah, sí. Ahora recuerdo. El de la bata es... Ojo. Ojo. Es el director... Del departamento científico de Shinra. ¿Lo conoces de algo, Cloud? Es la primera vez que lo he visto. Bueno, así que... Ese es él. ¿Entramos directamente aquí? Hola. No me hablan conmigo. Nadie habla conmigo. Me ignorará todo el mundo. Hola. ¡Hostia! ¿Por qué hay enemigos? No te sacan un poco de... Contesto, ¿no? Los enemigos, ¿o no? ¡Pero va! ¿Por qué hay enemigos? sin querer para papá 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 aunque te haya puesto electro al menos no hay cada dos segundos un combate que eso también es un plus hola veamos el espécimen que me ha pedido el profesor o yo no podemos esconderlo si claro no te ve nadie este es el espécimen para los experimentos de hoy así es empezaremos ahora mismo un llevarlo a la planta de arriba mi precioso espécimen precioso espécimen ¿van a experimentar con él? Génova cosa rara Génova de Sephiroth así que la han traído aquí cálmate Cloud ¿lo habéis visto? ¿el qué? se mueve está viva qué asco qué puñetas es esa cosa sin cabeza no perdamos más tiempo y sigamos oh veneno vale vamos a guardar aquí aprovechamos ¿no? bueno bueno ha dicho que lo querían subir ¿no? así que nuestro objetivo sería subir pero está aquí por la espalda que que no no he elegido nada de del límite de tifa Ha subido como a nivel 2, pero no puedo elegir nada ¿Por aquí? Vale ¡A Eris! ¿A Eris? Ah, ya veo Es el nombre de la chica, ¿no? Bueno, ¿qué queréis? ¡Hemos venido a rescatarla! No sois de este departamento, ¿eh? Y ahora te das cuenta Cuatro ojos Hay tantas cosas en este mundo Que me resultan nimias Bueno, insignificantes, o así ¿Vais a matarme? Yo que vosotros no lo haría Soy el único que puede controlar a este equipo tan delicado ¡Aaah! Bien, bien Os recomiendo que uséis la lógica Especialmente en momentos como este Y ahora, trae el espécimen ¡補ac! Muy bien ¿Y ahora? ¿Verdad? ¿Qué Sinn Foul...? Ya, por favor ¿Trae el Fargo? Si no intervengo, estas criaturas desaparecerán en poco tiempo. ¿Criaturas? ¡Estás loco! ¡Aerys es humana! ¿Quieres hacer a follar con un bicho raro? ¡Pagarás por esto! O sea, quiere que... No, no entiendo. Es una cosa muy rara, tío. Barret, ¿no puedes hacer nada? ¡Atrás! ¡Voy a reventar ese cristal! ¡No! ¡Detente! ¡Oh! ¡Pero! ¿Que has hecho? ¡Mis preciosos especímenes! ¡Y lo mató! ¡Saquemos a Erys de ahí! ¡Gracias, chicos! ¡Oh! ¡Ah, no digo! ¡Se va a quedar! ¿Qué ocurre? ¡El elevador se mueve! ¡Este inútil no es nada comparado con el especímen que está subiendo! ¡Es un ejemplar muy salvaje! ¡Ese monstruo es bastante fuerte! ¡Os ayudará en hacerlo! ¡Ah! ¿Habla? ¡Hablaré tanto como quieras, señorita! ¡Nos encargaremos de ese monstruo! ¡Llevad a Erys a algún lugar seguro! ¡Tifa, confío en ti! ¡Vale! ¡Tifa, venga! ¡Me quedo con Barret! ¿Cómo te llamas? ¡Ojo, me llamaban Re13! ¡Un nombre que no significa nada para mí! ¡Pero me podéis llamar como os antoje! ¡Me da igual! ¡Vamos! ¡Ahí tenemos otro de los miembros! ¡Halitosis! ¡Claro que sí! ¿Qué tenemos? ¡Magia piro! ¡A todos! ¡Límite! ¡Tiro poderoso! ¡Magia piro! ¡A todos! ¡Límite! ¡Tiro poderoso! ¡Magia piro! ¡A todos! ¡Oh! ¡Cura! ¡A... barret! ¡Magia! ¡Elex! ¡Mmm! ¡Piro! ¡Magia! ¡Magia! ¡No! getado ¡Magia! ¡Objeto! Antídoto ¡Erante! Antídoto ¡Hera antídoto! ¡No! 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 Se lo regenera... Entonces no tenemos que atacar a los chiquitines... ¡No! 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 Magia. Electro. Limited. Tiro poderoso. Vale, vamos a curarlo. Ahora, atacar. No, magia. Electro. Oh, límite. Colmillo afilado. Ahora, a la que esté va Red. Lo curamos a Red. Magia cura. Oh, otro límite. Uy, mira, una materia. ¿Estás bien, Maerys? Parece que sí. Es más de un sentido. No me queda otra opción que ir con vosotros. Aunque no me agraden mucho los seres de dos patas. ¿Qué eres tú? Interesante cuestión, pero difícil de responder. Soy lo que veis. Seguro que tenéis muchas preguntas, pero creo que deberíamos salir cuanto antes de aquí. Os mostraré el camino. Seguidme. Chicos, gracias por haber venido. Perdonadme por lo de antes. Solo quería pillar a ojo desprevenido. Eh, ya hemos salvado a Iris. Salgamos a toda pastilla de este maldito edificio. Llamaremos la atención si vamos juntos. Mejor lo dividamos en dos grupos. Pulse menú para acceder al menú. Pulse cancelar para... Ah, vale. Prefiero ir con... Hombre, red... Red... Está bien. Para ir. Pero para los dos grupos, prefiero que esté algo más... O sea, prefiero que... Grupo... ¿Dónde está el grupo? Eh... ¿Cómo se ponía? Grupo, equipo, no. Formación. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 ¿Ahora que he mirado, digo, aquí hemos ido antes? ¿Qué? ¿Tú, tú, tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es importante para nosotros, es la última superviviente de los ancianos ¿No lo sabíais? Ellos mismos se hacían llamar los Cetra y vivieron hace miles de años Una tribu relegada de la historia ¿Cetra? ¿Esa chica es la única Cetra que queda? Los Cetra o los ancianos nos enseñarán el camino hacia la Tierra Prometida Estamos deseando que ella coopere con nuestros planes ¿La Tierra Prometida? ¿No era una simple leyenda? Más bien una leyenda tentadora Dicen que la Tierra Prometida es completamente fértil Y si la Tierra es fértil Habrá energía Mako a mansalva ¡Exacto! Ya no necesitaremos más reactores Habrá tanta energía Mako que brotará por sí misma Allí construiremos Neo Midgard El nuevo Eden de la compañía Shinra Bah, sigue soñando Vaya, todavía no os lo habéis entendido Hoy en día se puede hacer realidad cualquier sueño Si tienes poder y dinero Bueno, con esto terminamos la reunión Venga, vamos Espera un momento, pringado Aún tengo un par de cosas que soltarte Si tienes algo más que decir Háblalo con mi secretaria Hombre, mira, me han encerrado con Tifa Hola ¿Crees que podemos huir de aquí? Ya se me ocurrirá algo Gracias Cloud, eres muy valiente Como en la Liga Barret ¡Ey! Aire es una de los ancianos También conocido como los Cetra Los ancianos conocen la existencia De un lugar llamado la Tierra Prometida Y eso es lo que está buscando Shinra Pero la Tierra Prometida Solo aparece mencionada en unas cuantas historias Por lo que no se sabe si existe o no Por otra parte Esos estúpidos creen que la Tierra Prometida Está llena de energía, Mako Si la encuentran Lo que harán será absorber y absorber la energía Y dejarán a toda la Tierra hecha a un barbecho Así que... Así el planeta se debilitará todavía más No dejaré que se salgan con la suya Es hora de que Avancha reclute nuevos miembros Yo, Tifa, Cloud y también a Eris ¿Y tú qué? ¿Eh? Pasa, ¿eh? ¡Qué aburrido eres! ¿Cómo ir a la red? ¿Qué te hace tanta gracia? Nada, nada ¿Cómo ir a Eris? ¿Estás ahí, Cloud? ¿Aeris? ¿Estás bien? Sí, lo estoy Sabía que vendrías a buscarme Pediste que fuera tu guardaespalda ¿Recuerdas? El acuerdo era a cambio de una cita, ¿no? Mira la otra Como se levanta rápido Oh, ya veo Tifa ¿Tú también estás ahí? Lo siento A Eris Me gustaría hacerte una pregunta ¿Cuál? ¿De verdad existe la Tierra Prometida? No lo sé Lo único que sé es que Los Zetas nacieron en este planeta Hablan y se abren a él Y luego Regresan a la Tierra Prometida Un lugar lleno de felicidad Otorgada por el mismo planeta ¿Tiene algún significado especial todo eso? Más allá de las palabras No lo sé ¿Hablas con el planeta? ¿Y qué es lo que te dice? Oigo tanto ruido Y tantas voces Tanto que apenas entiendo Lo que está diciendo ¿Puedes oírlo ahora? Solo lo he oído en la iglesia De los suburbios Mi madre biológica Sabía que Nidgar No era el lugar adecuado Para ello Ella me contaba Que tenía que oír de aquí Y luego podría hablar Con el planeta Y así encontrar La Tierra Prometida Pensaba que cuando fuera adulta No iba a volver A oír la voz del planeta Vamos a descansar un rato Mira que amable Se podía acostar con Tifa Hacemos la cucharita Y ya está Pero nada Se ha ido el guardia Y tenemos la puerta abierta ¿Tifa? Nada ¿Desde cuándo está la puerta abierta? Nada por aquí Han noqueado Al guardia ¿Qué ha ocurrido? ¡Despierta Tifa! ¿Qué ocurre? Algo no va bien Echa un vistazo afuera ¿Era necesario? ¿Qué habrá pasado? Debería tener la llave encima Tifa Ve por Aery Yo iré por Barret y Red Barret Salir Ha ocurrido algo ¿Eh? ¿Cómo puñetas has abierto la puerta? Da un poco de miedo ¿Quién ha podido matarlo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto no ha podido hacerlo un humano Yo iré delante Voy a ver qué ocurre Dejadme esto a mí Vosotros salid de aquí Antes de que nos trinquen de nuevo Vale Pues vámonos Pero si yo quiero mi grupo Venga, vamos Chica Vamos, sigamos a Red 13 Vale, ahora estamos aquí arriba ¡Wow! No, no Se han cargado un montón de peñas Primero vamos a salvarlo ¡Hostia! ¡Hola! El bicho ese Mira, les falta un ojo El especimen de Génova Creo que Se ha Creo que ha ido A la planta de arriba Usamos el ascensor para llegar allí ¡Wow! Una cacerola ¡Electro! ¿Por qué llevo a Erick? Bueno Con esta musiquita de fondo Que casi no se escucha No hay música ni de batalla Ni nada Subo de nivel Y ahora ¿Cómo tenemos esto de...? No entiendo Equipo Oh, talismán Espíritu más 10 Esto se lo voy a dar a... A Tifa No sé que teníamos Que teníamos un talismán Límite de Tifa Que era salto mortal Vale Correcto Correcto No se puede cambiar, ¿no? No hay... Ahora que me fijo No hay... Equipo, ¿no? No A no sé, espere un momento Que si le das a cancelar A lo mejor No Vale Hay un rastro de sangre ahí, tío Hostia, bicho raro Magia, piro... Basura 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 Ni más basura Vale Vale, límite Corte... Vamos a hacer... Vamos a hacer el corte a este Se escucha tan lenta la música, ¿no? Que dices, joder Parece que no tenga música el juego Residuo tóxico Hola Parece que se dirigía a un sitio Tal vez arriba Se ha escapado Hostia Pero... Que montón de bichos tan raros, tío Aunque casi, casi Tiene ya el límite de... A Eris, ¿no? Que no los vas... Para desanación a todo Quitamos muy poquito Con las armas, ¿eh? Todavía Vale 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 Joder, parece que estamos en... En modo... Sí, giro Total Vale Tenemos que ir por donde indicaba El camino Pero siempre Pero siempre Ya sabéis, ¿no? Busca por todos los sitios A ver si hay alguna cosa Pero bueno Vale Un punto guardado ahí Me gustaría cambiar de personaje Pero... Quiero llevar a Barret Pero no sé cómo se cambia O sea, no tengo para cambiar personaje ¿No? Formación Límite Límite Condición Equipo Materia Magia Objeto Formación Ponía a cancelar Con el menú cancelar Entraba No, pero no O sea No podemos hacer nada Por ahí no hay nada Podríamos subir por los dos lados ¿Verdad? Sí Nada ¡Oh! Se lo han cargado Con un piazo de espada Muchas cosas de estas No las recuerdo ¿Está muerto? ¿El presidente Sinra está muerto? Hay una espada Es de Sephiroth ¿Significa eso Que Sephiroth Sigue vivo? Eso parece Solo Sephiroth Puede blandirla ¿Qué más da eso? Este es el fin De Shinra ¡Oh! ¡No! ¡No me hagáis daño! ¿Qué ha pasado? ¿Sephiroth Sephiroth Sefiroth ha estado aquí ¿Seguro que era él? Claro que era él Lo vi con mis propios ojos ¿De verdad? Ay Es que iba A mentir En un momento como este Además Escuché su voz Murmuraba algo Acerca de que la tierra prometida No era de nadie Entonces ¿Existe realmente La tierra prometida Y Sephiroth Ha venido Para salvarla De Shinra? Así que es de los buenos ¿Salvar la tierra prometida? ¿Uno de los buenos? Imposible Créedme que no es así Seguro que tiene Otro objetivo Maldita sea Rufus Me olvidaba de él ¿Quién es? El vicepresidente Rufus El hijo del presidente Shinra Me pregunto ¿Qué tipo de persona será? He oído que es frío Como el hiero Y que nunca Ha derramado Una sola lágrima Oí que Destinaron a un lugar remoto Durante una temporada No sé quién es El mejor es el perro ¿No? Ni idea ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acercarnos aquí? Y es raro, ¿no? Que sea de ese firot ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Irnos? Así que ese firot Sigue vivo Después de todo ¿Quiénes sois vosotros? Soy Cloud Ex agente soldado De primera clase Yo soy de avalancha Y yo Una chica que vende flores De los suburbios Un espécimen de laboratorio Menudo equipo Bueno, yo soy Rufus Presidente de la compañía Shinra Tu viejo acaba de palmarla ¿Y ya lo estás largando De su trono? Así es Como cortesía Dejaré que oigáis El discurso de mi investidura Mi padre controló el mundo Con el poder económico Y el... Y le ha funcionado Shinra hizo que la gente Se sintiera segura Creían que estaban siendo protegidos Trabajar en Shinra Conseguir un sueldo El ejército de Shinra Siempre actuará Contra cualquier problema Y acto de terrorismo A simple vista El plan es perfecto Pero yo haré las cosas De otra manera Controlaré el mundo Sembrando miedo El método de mi padre Hacía perder Grandes cantidades de dinero Con una pizca de terror Se puede controlar La voluntad de la gente Qué bonito, ¿no? ¿Para qué gastar fortunas En esas masas estúpidas? Que no se hagan ilusiones No soy común, mi padre Pues no te creas Te pareces a él En lo de echar discursos Tenéis que sacar a Edith De aquí ¿Eh? La vida del planeta Corre peligro, Barret ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Ya lo explicaré Confiad en mí Os alcanzaré Cuando haya acabado con él Va, tío Ya nos veremos ¿Yo solo? A ver Oh ¿Por qué se espera? Estoy preocupada por Cloud Ahora le pego un guantazo ahí A mi Cloud Ni ataques Yo lo esperaré aquí Ida al ascensor De prisa Ah, y Tifa se queda conmigo Las cosas se van a poner feas Deberíamos revisar Nuestro equipo ¿Materia de Cloud y Tifa? ¿What? Quitar Dejar ¿La materia de Cloud Y Tifa? ¿Quitarla O dejarla? ¿Por qué? La vamos a dejar, ¿no? ¿Materia de Cloud Y Tifa? Dejar Es por si Vale Por si Les quiero poner Algunas de ellas A estos, ¿no? Pero no Me hace falta, ¿no? Incluso Tenemos a Ah, vale O sea Ay, ostras Hostia puta No, pero ponía a quitar Si ponía a quitarla Dejar O sea, no teníamos por qué tener Vale, vale, no lo entiendo O sea, ponía Quitar O dejar, ¿no? Yo entiendo que quitar Era quitar La materia De Cloud y Tifa, ¿no? Y dejarla Es dejar la materia De Cloud y Tifa Tal cual la tienen, ¿no? Pero aquí ahora tenemos Toda la materia Entonces No, no No lo entiendo O sea He dejado las materias Deja Era quitar No, no No lo entiendo No entiendo Lo de O estaba mal eso O no lo entiendo Vale, pero O sea, ahora Nos han jodido Porque Tenemos toda la A ver Primero vamos a poner Un recuperar Podemos poner Un recuperar A todos Vendría bien, ¿no? Por ejemplo Aunque Claro, es que si Ah, no Entiendo Bueno Parece que ahora Tenemos que seguir Con esto Pero es que Entonces Ahora No tengo Para hacer nada Aquí, a ver ¿Cómo se quita Estas cosas? Ahí A ver Si ponemos Por ejemplo Omni Y ponemos Recuperar Después le metemos Le podemos meter Fuego A Barret Por ejemplo Le podemos meter Proteger Le metemos Hielo Y a Red Le podemos meter Veneno Da igual Analizar Y le metemos La otra Recuperar También Y ya está No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Yo lo esperaré Aquí Y tal Ascensor Deprisa Vale Pero el ascensor Está aquí abajo Mierda No entiendo Eso que ha pasado Ahí Rompementes A ver Le ha quitado Rompementes Le ha quitado PM Al dicho Si ponemos Magia cura No va mal El Omni Ese Vero ande Aguas Aguas Y Aguas 平 Vale, al menos los estados no te los llevas, ¿no? Contigo. Creo, ¿no? En principio no, ¿no? La condición de Barret no está... no. Vale, no me voy a... hasta aquí. Vale, electro... Es verdad, electro no... no lo tenemos. Hacemos bio, a ver si le hacemos algo. Hielo. Magia. Hiro. Normal, en una máquina no... bio no le iba a hacer nada. Vamos a hacer este. Vale, Iris está a puntito de... también de conseguirlo. Y no, es que le quitan poco, pero... Magia. ¿Cuánto tiene? Analizar. Ya ves. Debilidad es rayo, pero no tenemos rayo. Ja, ja. Ah, o sea... claro. Es verdad. Claro, no podemos atacarle porque, claro, estamos muy lejos. ¡Me falta! ¡Ostia! ¡Qué putada, eh! Mmm... magia, cura, a... barret. Barret, magia, hielo... Claro, a night no puede... sí, con piro. Límite Colmilla afilado No le vamos a dar, ¿no? Ah, pues sí que la he dado Vale, quito lo mismo que... Vale, magia Cura No, tengo una... Un límite de... Vale, vale, vale Podemos atacarle, por ejemplo Vale, no puedo alcanzarlo Teo, qué puta da Magia No, no puedo alcanzarlo Vale, vamos a curar a mí mismo Es que... Hielo le quita un poco, ¿no? Electro... Claro, el mentirado que habéis puesto Mejor sí quitar las magias, ¿no? Y habernos las puesto, ¿no? Vale, el límite lo tenemos Vale, no, no merece la pena Rompementes no, tío, poderoso ¡Hostia! Cuidado con Aeris Rápido, 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 rápido Aeris, por favor Vale Yo no voy a cuenta, ¿eh? Un poco más... Y me la matan Oh, vale La última sí que le llegan Defensa... Defensa... Hostia Se ha cambiado de... Me la mataron Objeto... Cola de Fénix Creo que lo he hecho bien La cola de Fénix Ahora... Estoy dudando Pero bueno Vale Ahora necesito Volver a curarla Pero... Vale Red, magia Cura A Aeris Aeris Ataca con magia Piro A este Barret Ataca normal Red Protégete Hostia Fallan, ¿eh? Vale Pues magia Magia, vamos Aunque quite poco Pero... 50-50 Vale Tu defensa Tu hielo Hostia Me van a dormir No me jodas Defensa Salva de artillería Toma ya Se tenía que despertar Del golpe Vale Ah, mira Pues seguía Seguía con la magia Que le habíamos puesto Antes Vale Red De momento No hace falta curarte A nadie Vale Magia Vale Magia Vale Magia No hace falta Pero no Ella Que sigue Atacando Tú Red Vas a curarla Vale 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 ¡Tiene que estar aquí! Bueno. Ahí está. ¿Nos lo hemos cargado ya o no? Sí. Sí. Uy, casi, ¿eh? Brazán de mi tiro. Ya teníamos esto. Ahora esto, ¿no? Acceder al menú... Con menú. Quitar materia de otros miembros... Cambiar. Continuar. Inicio. Quitar materia de otros miembros... Cambiar. Que no sé cuál es este. O sea, acceder al menú. Menú. ¿Materia? Ah, tenemos rayos, fuego y ovni ¿Tenemos varios de ovni? Vale, vale Vale, yo creo que Materia, espera un momento ¿Ovni con fuego? Hombre, casi que Visto lo visto Elemental, rayo Yo me pondría uno de De cura, ¿no? Pero bueno No lo hemos salvado tampoco O sea, me jodería un montón Pero bueno, tenemos elixires y todo eso O sea, no tendríamos que tener mucho problema, ¿no? Aunque claro, Visto lo visto Quizás una cura Nos tendríamos que poner, ¿eh? ¿Cómo tenemos de objetos? ¿Qué tenemos de objetos? Tenemos 18 pociones Bueno, no, ultra pociones 2 Elixires 18 pociones Yo creo que tendríamos que tener bastante, ¿no? Nos regamos Venga, con dos cojones Quitar materia de otros miembros Cambiar con esto No, no, este era el A ver Quitar materia de otros miembros Este es el menú Vale, no sé lo que ha pasado ¿Por qué quieres luchar conmigo? Me he equivocado, pero bueno, es igual Buscas a Sephiroth Ir a Tierra Prometida Así es ¿Y sabías que Sephiroth es de los ancianos? Era de esperar De todas formas No permitiré que Ni tú Ni Sephiroth Os acerquéis a la Tierra Prometida Si Sephiroth es de la Tierra Prometida Es un anciano Habéis dicho que Aeris Era la última que quedaba Ya veo Parece que no Nos vamos a llevar bien Será mejor atacarte Atacar a A Piro Vale O sea que primero Al perrete Vale, no me quita mucho Por lo que parece Parece que el perrete Es el Que nos hacen los hechizos Uy Sí que nos quita Vale Vale Quizás Lo Lo he hecho mal Escudo No me quita mucho 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 No me digas que voy a tener que luchar otra vez contra el otro, tío. Me tenía que haber puesto una habilidad de cura, tío. Pero es que no encontraba el botón. ¡Coño! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Voy a tener que zamparme otra vez todo lo de antes. Espera un momento. Ya que estamos aquí, elemental, rayo. ¿Qué? ¡Ah, vale! Omnifuego. Añadir elemento de arma de protección. Si nos quitamos esto y nos ponemos un recuperar, ¿vale? Creo que con esto... Materia, a Eris... Bueno, como a Eris ya la veremos luego. ¡Hola! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale, lo dejaremos por aquí y en el siguiente... ¡Hostia, tío! Ha sido un error... ¡Joder! ¿Ve? Esto es lo que me jodía muchas veces, ¿no? Porque ahora tengo que volver a repetir la batalla del ascensor y todo, tío. Me da mucho palo. Pero bueno, lo dejamos por aquí y en el siguiente vídeo pues continuamos. ¡Hola! ¡Qué rabia, tío! Me ha faltado un recuperar. No sé. Como he visto 18 pociones, pensaba que 18 pociones... Pero claro, pensaba que me curarían 200 o 300, ¿no? Digo, con dos pociones me curo y ya está, ¿no? No, no, 100, tío, solo. ¡Qué poco! Bueno, nada. Ahora, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.